No sé si tú me quisiste, no lo puedo comprender Lo cierto es que tú te fuiste en brazos de otro querer Si era que no me querías, ¿por qué me hiciste promesas? ¿Por qué me juraste un día que nunca me olvidarías en la puerta de una iglesia? Cada vez que te recuerdo me dan ganas de llorar Al pensar en tus traiciones No te puedo perdonar Pero un día pagarás Todo el mal que tú me hiciste De rodillas caerás y al Señor le rogarás Que yo vuelva a recibirte No sé si tú me quisiste No lo puedo comprender Lo cierto es que tú te fuiste En brazos de otro querer Si era que no me querías ¿Por qué me hiciste promesas? ¿Por qué me juraste un día Que nunca me olvidarías en la puerta de una iglesia? Cada vez que te recuerdo Me dan ganas de llorar Al pensar en tus traiciones No te puedo perdonar Pero un día pagarás Todo el mal que tú me hiciste De rodillas caerás Y al Señor le rogarás Que yo vuelva a recibirte De rodillas caerás Gracias por ver el video.